¿No estáis preparados? 3, 2, 1, os presento mi nuevo campo de fútbol En el día de hoy os traigo posiblemente una de las mayores locuras que vais a ver en vuestras vidas ¿Cómo os quedáis si os digo que vamos a construir un campo de fútbol en el interior de nuestra casa? De verdad chicos que no podemos parar de hacer locuras y cosas épicas Lo que no puede ser es que haya mucha gente que ve vídeos y no esté suscrita Así que el reto de este vídeo va a ser suscribirse con el pulgar, cogeis el botón rojo, pum, le dais, lo suscribís y lo hacéis épico La verdad que no va a ser nada pero que nada fácil convertir nuestro salón en un campo de fútbol Pero lo prometo que lo vamos a conseguir y de verdad chicos quiero un máximo apoyo en este vídeo para más locuras así Todo el mundo reventando el botón de likes y suscríndose y lo más importante quedaros hasta el final del vídeo Para ver cómo terminamos convirtiendo el salón de nuestra casa en un campo de fútbol Lo hacemos del Camp Nou, del Bernabé, ¿cuál hace? A ver hermano, tú ya sabes que yo soy del Madrid, tío Y yo soy del Barça Entonces puede ser, mira, que ni para ti ni para mí Me estalla Le vale, le vale Bueno, eso luego lo decidiremos Lo hacemos de la siguiente manera Luego haremos un enfrentamiento, obviamente, cuando hayamos hecho el campo Y el que gane va a decir cuál es el nombre del salón Digo, wow, pero te voy a pegar un palito de los puros Bueno, eso lo veremos chicos Al final de todo andamos en enfrentamiento Para poder completar esta misión necesitamos Comprar los materiales Paso número 2 Preparar la casa para lo que va a pasar Y por último, el paso 3 Construir el campo de fútbol Antes de seguir con el vídeo os presento El mayor sorteo de álbums del mundial jamás visto en Youtube Donde se van a sortear 20 álbums para todos vosotros Y lo más sobre todo es que 5 de ellos van a estar firmados por mí Como este que estáis viendo por aquí Los requisitos son los siguientes Estar suscritos a mi canal Dejar un pedazo de like en este vídeo Y el último comentar Hashtag participo abajo en los comentarios El sorteo terminará el 14 de noviembre Y los ganadores se darán ese mismo día Así que no sé qué estáis esperando para participar Y daros prisa porque el tiempo se acaba ¡Rápido, rápido, rápido! Y por fin acabamos de llegar Tenemos por aquí la sección de césped Parecen todos iguales, ¿no? Sí, la verdad que este creo que parece un poco más corto Este es el más... Ah, no, creo que la diferencia es el grosor Este es de 20 y este es de 30 ¿Cuál cogemos? ¿El gordito o el más finito? No, 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 grande Vamos a lo grande 100% Vamos a necesitar mucho Yo creo que vas a tener que comprar incluso dos de estos, ¿eh? Estos son 2x4 metros, bro Pero en qué momento se nos ocurre construir un campo de fútbol en casa, ¿verdad, chicos? Quiero ir a todo el mundo reventando el botón de likes y sus que no sé Y vamos a coger por aquí el primero ¡Pesa! ¡Dios, tú! ¡Cómo pesa, eh! Vale, pura broma es que esto va a caber en el coche No lo sé, tío Se nos ha ido la cabeza Vamos a colocar uno por aquí Ahora que lo pienso, bro ¿De verdad cabe en el coche o no? No lo sé Y vamos a coger otro por aquí, chicos De verdad que por esta locura ya sabéis lo que tenéis que hacer No paramos de liarla Vamos a poner el otro por aquí Ya tendríamos lo que es el PSP La misión Si no es comprarla La misión es meterlo en el coche También vamos a necesitar, chicos, por aquí un cúter Y por último, chicos, un par de cintas Y oficialmente, chicos, primera tarea completada Tenemos los materiales para construir el campo de fútbol El momento decisivo El momento de la verdad Conseguiremos meter esto en el coche Que literalmente mide 7 metros ¡Oh! No lo sé, tío ¿Tú qué crees? Me rayo, ¿eh? Tan, 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 tan Vale, ¿fuera bromas? Ojito Vale, creo que a lo mejor tendré que ir con este coche Esto es la cabeza, ¿vale? Dios, a ver Bruco, ¿cómo está todo el coche? No me lo creo, tío Vale, primero hay que hacer Pero hay que hacerlo épico, tío 100% Hay que llevarlo, hay que llevarlo Hay que llevarlo, 100% Y al final, chicos, hemos tenido que comprar dos pequeñas Porque nos habíamos equivocado Y habíamos cogido dos diferentes Así como he dicho, obviamente, queremos que todo sea igual Y hemos tenido que pillar dos de esas pequeñas Pero parece ser gigante noble de Clark Royal, tío ¡Eh! ¡Bum! Buah, si nos para la policía y nos multa La verdad que me rayaré bastante Así que vamos a terminar de meter esto por aquí Y ahora aquí ya tenemos, chicos y chicas Todos los materiales Ha llegado el momento de preparar la casa para esta misión Tenemos que quitar absolutamente todos estos muebles La mesa, la tela, un montón de cosas Porque aquí, sí, chicos Justamente aquí Es donde se va a construir el mejor campo de fútbol Que vais a ver en vuestras vidas ¡Vamos, piquete, vamos! ¡Tres, dos, uno! Ya se nos liga, chicos Pero no pasa nada ¡Bum! Tranquilo, tío Estás con el montador de campo de fútbol Servicio de domicilio Llamando al 22233444 Si consigues levantar todo el sofá entero Te doy mil euros ¿Todo entero? Sí, todo entero No, ahora es Hulk ¿Vamos por todo esto? ¿No te conocían como el Hulk en tu pueblo, tío? A ver, a ver si lo consigues Tan fuerte que eres Venga, venga, levanta los pesos Tan chulo que eres Es imposible, es imposible No me lo creo No me lo podía llegar yo a creer ¿Pero a quién tenemos aquí? Nah, es imposible ¡Dios! Pero si tenemos aquí a Hulk No me lo creo Cuidado, cuidado No me destruyo en la casa ¡Dios! Está loco, chicos ¡Tres, dos, uno! Chicos Espalda al fallo ¡Dios! No sabía que estaba tan fuerte Por favor, suscribiros Y dejar un like No me lo podría llegar yo a creer Mirad lo que acabo de encontrar Un maldito sobre el mundial Y obviamente, ¿qué vamos a hacer? Abrirlo, sí, chicos Efectivamente Por cierto, poco se habla De la forma que va cogiendo ya esto Mirad, chicos Hemos girado todos los muebles Y el siguiente paso ya es construir El campo de fútbol ¡Qué épico que va a hacer esto! Pero antes Tan, tan, tan Bua, si te comienes que está No sé que sería el vídeo más épico jamás Que he dado mi vida, ¿eh? Messi, 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 Messi Vale, 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 chicos Cojito que se podría obtener Tenemos por aquí a Cávez Tenemos por aquí a Australia Tenemos Bélgica, Serbia y Corea ¡Tío, me rayo! A recoger más mierdas Vamos a seguir construyendo el campo de fútbol Sería el momento más épico de todo el vídeo Lo que todo el mundo estaba deseando Y también me incluye a mí Porque no sabéis las ganas que tengo De que por fin llegara esto Y vamos, chicos, literalmente todo el día Para poder convertir nuestro salón de casa En literalmente un campo de fútbol Y ya estamos a nada Ya hemos completado la segunda tarea Que era preparar la casa para esta locura ¡Se vienen, se vienen, se vienen! Vamos a colocar esto por aquí Vamos a poder cubrir todo el suelo, ¿no? A ver, yo creo que sigue Hemos comprado suficientemente ¿Verdad? Debería de sobrar, en verdad, ¿eh? El momento 1, 2, 3, 2, 1 ¡Señor! 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 ¡Qué guapo! Vamos a estirar esto Para estirar, chicos ¡Guau! Campito de calidad, ¿eh? Sí, no sé qué Aquí estamos con el tf del cap, ¿no? Vale, vamos, chicos A estirar esto por aquí Dios, mirad, este es enorme Que literalmente ocupa toda la casa ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Dios! Lo juro que me estoy flipando O sea, cuando Marge vuelva a hacer ¡A ver! ¡Dios! ¡Dios, chicos! ¡Dios, chicos! Así que nada Vamos a terminar de montar el campo Y os prometo que no estáis, chicos Preparados para la que se va a liar Os prometo que vais a flipar No estáis preparados 3, 2, 1 Os presento mi nuevo campo de fútbol De verdad que no tiene ningún tipo de sentido Creo que es lo más tocho que he hecho en mi vida Mira, no sé Es que aún no asimiló que tenga un campo de fútbol En pleno salón de mi casa Tenemos un ciclo por aquí Como veis, las porterías Una por aquí Luego tenemos otra portería por aquí Hemos incluso hecho las líneas del campo Como veis Tenemos aquí lo que es el centro del campo Desde aquí es de donde se va a sacar Luego incluso tenemos lo que es el área de portero Tú lo asimilaste Yo una locura Hemos estado aquí todo el día para hacer esto Como veis, incluso ya es de noche Y de verdad que por esta locura Es que ir absolutamente a todo el mundo Reventando el botón de likes Y sus que no sé si vienen cosas Muy pero que muy épicas Y ahora la pregunta es Piquete ¿Te atreves a enfrentarte contra mí En este campo de fútbol? Claro tío Estoy más que preparado hermano Vas a perder Te recuerdo que el que gana el partido Va a poder elegir el nombre del campo de fútbol Pero se va a llamar Bernabéu ya Te voy a ganar Que tenemos un maldito campo de fútbol En el salón de nuestra casa O sea Yo no lo asimilo sal Yo te lo juro que no asimilo esta locura Por cierto Vamos a quitarnos por aquí las zapatillas Porque sí Para poder jugar en este campo Tendremos que jugar descalzos Y ahora sería el momento de hacerlo épico Y estrenar este campo de fútbol Posiblemente Uno de los retos más difíciles Vamos a hacer un crossbar challenge ¿Vale? Con esta pelota Que como veis es más pequeña que mi cabeza Solamente una oportunidad cada uno ¿Quién gana? ¿Qué pasa? ¿Lo vas a decir yo? Sí Mira bro Vamos a hacer una cosa bro ¿Qué cosa? Si ganas tú ¿Sí? Te doy este Lode de 2008 ¿Vale? Y si ganas tú ¿Qué va a pasar? ¿Y si gano yo? Bueno la verdad que tengo bastante rabia Así que me gustaría una colleja Pero para eso vas a tener que ganar En el campo de fútbol de casa No, no te voy a ganar Empiezas tú Venga por chulo Empiezas justamente desde aquí Desde el área de la portería Hacia esa de ahí Intentar darle al arguero Solamente una oportunidad Así que cuando quieras 3, 2, 1 ¿Le dará? ¿No le dará? ¡Oh! No me lo puedo creer Qué suerte tío Qué suerte Estrenando el campo de fútbol A lo grande Ya dándole al arguero Ahora tío Me toca a mí 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Era muy difícil! ¡Coleja! ¡Coleja! No te pases No te pases No, la verdad que no Y menos así con la cámara Y todo Que me cuesta bastante 3, 2, 1 y medio Pero ya está Ha sido flojo ahora Y ahora chicos Ha llegado el momento Más épico de todo el día El gran enfrentamiento Estás preparado Para enfrentarte Al mejor equipo del mundo Si te refieres Al mejor equipo del mundo Con el Real de Madrid Claro que estoy preparado hermano Te lo juro que vas a sufrir hoy Se viene el partido de los partidos Team Barça Versus Team Madrid Nos vamos a enfrentar En un partido de fútbol Y el primero que consiga marcar 3 goles Se proclamará el ganador Y podrá elegir nombre A este campo de fútbol Que tenemos por aquí en casa Así que solamente te lo voy a decir una vez ¿Estás preparado? Estoy más que preparado hermano Muchísima suerte Y que gane el mejor Y por cierto Tengo una propuesta Para ti Muy pero que muy top El que pierda Le va a tener que comprar Al otro 10 sobres Del mundial de Qatar ¿Has escuchado bien? Recuerda El que llega a 3 goles Es el ganador No vale trampas No vale jugo sucio Respeto sobre todo Y que gane Literalmente El golpino No lo dejé No vale que saca 3, 2, 1 Ya Sacas tú O venga Voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer? Voy a meterme un gol Para darme ventaja 3, 2, 1 Si le llega a salir Si le llega a salir Vale chicos Oficialmente ha empezado El partido Venga va Venga Dale Eh Chaval Soy literalmente chicos Uoh Vaya corazón Tanto Madrid Tanto Madrid ¿Qué? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Fuera, fuera Árbitro 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 Se ha visto Se ha visto fuera Vamos Se ha visto fuera Fuera Vámonos 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 ¿Qué acaba de pasar? Por favor, por favor Revisión de bar Que siga el partido Tío 1-0 Chaval Les tengo que Literalmente Demostrar aquí Que así Me va a encontrar No me lo puedo creer Venga Venga Dos Uno Vámonos Vámonos Vale Buena 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 chicos Que continúe el partido Venga Dale 2-1 Por la escuadra Uff No, no Estaba la portería ¿Ya has ido fuera? Vale, vale Fuera, fuera Toro, toro, toro ¿Esto qué es? Ya me empiezo aquí Vale, vale Suyo Luego que saca La paso a la bola Toma tío Y con gol de caño Aquí hay respeto Que te rompies en mi campo Tío Vale, lo hacemos Con fueras y sin fueras Con fueras Pero de banda Vamos a ver la equipo A sin fueras ¿Tú eres? Vale Se acabó Dejo la pelota Para sacar ¿Qué sigue el próximo? No vale, no vale Tiene que sacar el área Tiene que sacar el área Brasil Saca el área Va, va, va Va, va, va Saca, saca, saca Saca ya 1-0 Saca 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 ¿Dónde está Cristiano? Vengan ¿Tambú lo quieres? Sssh No, no Penalti Penalti No, no Penalti 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 Chicos Lo habéis visto No, no ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí No, no me lo creo Sssh No, no Vale Fuera, fuera Vale ¿Qué sigue? ¿Vale? 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 No 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 Vamooooos 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, para esta por desmontar el campo ¿Qué dice? Para esta por desmontar el campo ¿Qué dice hermano? No me lo puedo creer Te lo voy a dar una oportunidad Pero 2-0 Una oportunidad Te remonta tía No me hace falta las oportunidades Aquí vengo A demostrar que soy el mejor Pero Es mi turno hermano Voy a ganar tío No puedo remontar hermano Porque no estoy de madre No me lo crees tío Si me llega a salir eso Literalmente me trapo Uff Uff ¿Qué pasa? Tiquetita Uff Vale Uff Uff Es trampa tía No Uff Es imposible Uff Vale Llega Llega Que siga Que siga El paseo Uff Uff Casi Casi pero no Vale Perdona Cuidado Vamos Uff Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Joder tío Está siendo muy difícil tío Dos cuadras No 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 Quita bro Eso no lo ha visto nadie Tiene que ser un cuadro Vale Uff Uff Cuidado Uff Uff ¿Eso? ¿Eso qué es? Alguien Uno Venga Dale Casi Casi Eres muy malo Chicos Si gana Si No No Uy Esa es la peor gente Te lo juro Mira esto Mira esto Tres Dos Uno Se me tira Una vuelta Mira esto Vamos ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el mejor? Esa es la amarilla Esa es la amarilla Esa es la amarilla El gol decisivo Quien marque Es el ganador Ahora aquí no se marca 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 No 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 Dios Uff Esa vale Cogido No Vamos 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 ¿Quién gana? No me digo que gana ¿Quién gana? ¿Quién gana? La madre de mis hombres Hay que comprarlo Pero hay que comprarlo Fuera broma chicos Ha sido sin duda El partido más épico Tenemos un maldito campo de fútbol en nuestra casa De verdad que si ven cosas muy épicas De hecho se va a ocurrir hasta incluso lanzar un torneo con todos vosotros Y que podéis aquí oír a vos Imagínate aquí con niños Y pues hermano Suscribirse ya si queréis eso La verdad sería una locura Y luego además Poco a poco podemos hacer una serie Comenzando el campo Que me la que faltan cositas Un botón de la pared Eh Un banquillo Un banquillo Perfectamente Unos juegos Un árbitro Uuuuuh Se pueden venir cosas muy pero que muy épicas Pero eso hay que depende De la gente que esté suscrita Si no te suscribes Te vas fuera hermano Y ahora si Vamos a ir a por esos sobres Tiqueta ha ganado Toca cumplir chicos Vamoooos Vamoooos Toma mi tensión Se viene una remancha Se viene próximamente Porque aquí el Barça Tiene que reventar a Madrid Pero eso chicos pasará próximamente Una apuesta es una apuesta Toma por aquí Tus 10 sobres del mundial de Qatar Ha sido épico La verdad que has tenido suerte Pero ya veremos próximamente Si hay una remancha Pero eso dependerá de vosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano, para Voy a decirte dos cosas hermana Una de ellas es que En este sobre que me acabas de regalar Posiblemente hay un extra stick Y lo segundo Tengo una pequeña propuesta para ti ¿Qué propuesta? A ver, a ver, a ver ¿Qué me quieres decir? Tú, como ya sabes Antes te he enseñado Este sobre de 2008 Sí que es muy, pero que muy exclusivo Y esto es muy exclusivo Vale mucho dinero De hecho Entonces te propongo algo Dentro de este sobre puede estar un Messi Que vale más de 200.000 Pero yo me rayo si me tocan literalmente Entonces, vamos a hacer una cosa Te voy a dar dos sobres de los que me ha regalado Puedo elegir yo Después elegir tú Déjalos, déjalos tus sobres En el campito y yo elijo Lo que toca es para mí, ¿vale? Cien por cien Bueno, eso me da igual Porque si te gano Me vas a dar ese sobre inclusivo Pero tienes que sacar mejores cartas que yo Vale, vale Déjalos aquí, déjalos aquí en el campito En el área, en el área En el área de juego En el área de juego Sí, déjamelo por aquí Que yo elija Es que chicos, tío Como reto tener un campo de fútbol en casa, tío Tenemos por aquí los sobres En total puedo elegir dos, ¿verdad? Dos Dos, hermano, no te pases Pues el primero va a ser este de aquí Cien por cien Vale Esto van a ser mis dos sobres que voy a abrir ¿Y tú cuáles vas a elegir? Esos dos Vale, vale Sí, sí, tío Son tuyos Rabiot y por último Gomis Pero son tramposos, tío Has hecho trampas, tío Has hecho literalmente trampas en mi campo de fútbol Y que sepas que esto no va a acabar así No, 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 no